¿Qué pasa? Ay, son bien mordelones Salpijón Estoy, miren Sudando como se pueden dar cuenta ¿Quieren? Sí Y dicen que la casa entorpece, así que vámonos No, no, no No, no, no No, no, no Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días a todos ustedes Oigan, pues ya ahorita voy de salida Voy al tianguis Voy a comprarme, voy a distraer un ratito Porque toda la semana he estado en la casa Oigan, y eso no es justo para mí Y bueno, oigan, vamos a empezar este día Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a todos ustedes Por todos sus bonitos comentarios Por sus likes Este, por compartir los videos Muchísimas gracias Por compartirlos Más que nada Ya ven que pues habíamos quedado que así Fuera Y bueno, muchísimas gracias Oigan, este, desayuné una mañana Mi cafecito Ya saben, el café que mi hermano me Me recomendó El que me dio Es muy bueno el Nox Muy, muy bueno ese café Así que pues ya desayuné Me lo tomé con dos galletitas De esas de avena Buenísimas Fui yo con toda la energía Así voy vestida Ya saben que yo no me arreglo tanto Oigan La verdad que yo como Como vivo pues este En un lugar en donde la gente No se fija Pues yo Me visto como Como se me da mi gana Y bueno, entonces voy aquí A mi lugarcito lindo y querido Donde yo estoy viviendo Voy a ir al tianguis De aquí a la vuelta Y a ver que tanto les grabo Vamos ¡Vámonos! Y saben que Dejo la casa Terrible Porque yo La verdad Lo que quiero es salir Quiero ir a distraerme Y dicen que la casa Entorpece Así que ¡Vámonos! Bueno pues ya estoy aquí Pues ya llegamos aquí Al tianguis Y vamos a ver Que tanto nos encontramos Primero Dios que encuentre Algo que me guste Pues ya saben que ya he venido Yo para acá Pero pues Pues acompáñenme pues Voy a almorzar unos ojos Aquí en el tianguis ¡Vámonos! Lo que es No me guste Ya tengo amor ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el tianguis? ¿Cómo se llama? El tianguis La Riviera La Riviera Bueno, pues muchísimas gracias Nos vemos para el Pozole Muchas gracias Me gustó este vestido Dice la señora que está roto pero, pues ahí así me lo voy a poner Me lo está dando en 60 pero normalmente da como mascarito ¿verdad? Sí, en 50 Sí, me había gustado este pero pero bueno no me voy a llevar este Este está bien bonito Sí, sí, está bien bonito Me gustó mucho y de hecho aquí compré un vestido que al ratito se los voy a enseñar está muy bonito ¿Y ese vestido me lo dejaste en 60? Ajá, están muy bonitos los vestidos aquí Regresé porque eso fue hace rato Sí, cada miércoles traigo cosas de fe Sí, los miércoles Sí, los miércoles Sí, los miércoles Sí, sí Terminé de comprar Allá les voy a enseñar lo que compré Bueno, este Traté de comprar como que lo más económico porque aparte voy a sacar ropa que tengo ahí acumulada Compré esta faja Ay, compré una faja Dijo yo Bueno, vamos Almorcé Bueno, almorcé como se dieron cuenta estuvo muy rico la verdad Yo sé que muchas personas que viven por aquí me siguen, bueno que son de aquí de Nayarit, entonces yo los invito a que vengan aquí a este tianguis Este Está muy grande la verdad que sí está variado y hay cosas súper baratas Y bueno, pues entonces Ay, cuando almuercen vayan ahí a donde fui yo Jejeje Está bien rico Las picaditas están bien ricas Están bien ricas De hecho, ¿saben qué? No me iba a traer el carro Me traje el carro porque creí que iba a ir a Walmart pero pues no Vine aquí nada más y es como está el sol bien fuerte Pues me voy a la casa Debería puedo venir caminando pero pues Bueno, entonces me voy a la casa porque ya es tarde y además tengo mucha calor como para estar en el sol No, ya no quiero estar en el sol Ahorita voy a llegar todavía y voy a arreglar la casa Imagínense Ay, tengo que arreglar la casa Y de ahí Pues a ponerme a editar Voy a editar los videos porque no he subido videos Necesito estar constante porque si no, ya saben El algoritmo juega conmigo y olvídense Y a empezar de nuevo Y no, no quiero empezar de nuevo Entonces nos vemos Ahorita en un ratito Me voy a la casa Vámonos, pues amor Ay, aparte me voy a pasar de veras a lo de las uñas porque me voy a sacar cita No me he arreglado las uñas Las tengo muy feas Entonces voy a pasar ahorita ahí con la muchacha que me hace las uñas a sacar la cita y nos vemos en un ratito Amigos Llegué a la casa Ay, pero que calor Vean de ver ustedes la calor tan inmensa que hace aquí No hombre, se siente bien caliente Y luego, luego Los perritos salieron a recibirme Bueno, miren Ya nada más me quedan dos Este, con el que se va a quedar El novia de Alicia Y el mío Este, obviamente Pues mi Megan, verdad Que ella, pues obviamente Ella tiene su lugar aquí Y, pues Como vieron en el TikTok O no sé si ya lo subí Pues regalé Pues el siguiente, ¿no? Que es Charmin, ¿no? Es uno blanquito Ya había regalado A la otra perrita Y así Pues no, no les trae Cuando regalé a los demás Aquí a los vecinos Regalé dos perritos Y bueno, miren Compré masa Porque, a ver Yo siempre compro masa Yo cuando veo masa en las tiendas Digo, no, de aquí soy Yo voy a agarrar un paquete de masa Y me lo traje De ese de máquina Que es en Ixtamal Y... Y bueno Traje el alimento de los perros Pues la ropita que me compré Ahorita se las voy a enseñar En un ratito Déjenme, me descanso Me compré una agüita Una agüita para tomar Porque, ay, está calor La verdad Merezco una agüita refrescante Ay, mi agüita No, hombre Qué calorcita hace No saben No saben Un calor Un pesito frío Cae muy bien Estoy Miren Sudando Como se pueden dar cuenta Llegué cansada Sí, pero tengo que hacer Qué hacer Tengo que limpiar la casita Lo tengo que hacer Y ahorita nada más Me voy a refrescar un poquito Les digo Me voy a poner a limpiar Y de ahí me voy a poner A editar Para que ustedes vean Los videos Por favor, suscríbanse Suscríbanse Si eres nuevo pasando por aquí Dios te lo bendiga A todos Bienvenidos Muchísimas gracias Espero se sientan cómodos Aquí en su casita Y pues bueno Vamos a darle Porque si no No vamos a acabar nunca Charly Ven ¿Verdad? 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 Acabo de ponerme las niñas Como siempre me quedaron bien bonitas Está bien Muchas gracias Muchas gracias Que les vayamos bien Con permiso Ok Está bien Muchas gracias Sí, gracias a ti Ya ni les pude grabar Pero miren No les pude grabar Porque la muchacha Pues la verdad No quiero yo como cohibirla Y pues no Ay No voy a sacar mi cámara Nomás así Pero bueno Miren como siempre Yo quedo bien contenta Con las uñas que me pone Están muy bonitas Me encantaron Esa vez las quise color azules Así que bueno Ahorita ya me voy a la casa Aquí vengo Aquí vengo Feliz con mis uñas Ay, es su padre Dios mío Ay, cosita Dios mío Ay, Dios La familia La familia Me viene a recibir Dios mío Ay, es su padre Ay, Dios Ay, Dios Todo mundo Todo mundo Muy bonito Muy bonito Qué cosi Qué cosi Qué cosi Mami La mamá La mamá Ay, 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 ay El chamaquito travieso El chamaquito travieso Vámonos pues Vámonos Vámonos todos para adentro Vengo yo Uf Cansada De estar sentada No sé No sé ni de qué Estoy cansada Bueno, este Pues ya llegué Ya estoy aquí Ya llegué Miren A ver cómo Creo que se miran un poquito mejor Aquí Ay, me mordió el chamaquito Miren Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Ay, son mis mordelones Qué cosi Qué cosi Qué cosi Qué cosi Mis amores Qué cosa Ay, mi negra Ay, Dios Se ponen bien contentos Es que yo ya llegué Ya, ya, ya Vámonos 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 Ay, chamaco Dios Mío, Dios Mío Le voy a hablar como hablo en Tik Tok Porque ya me pusieron un mensaje Que por qué yo no hablo igual como hablo en Tik Tok Así que bueno, chamaco Vámonos 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 Voy por Alicia Le voy a llevar un perrito Porque supuestamente Lo vamos a dar Lo vamos a regalar Con su nueva dueña Pero pues vamos a ver, ¿verdad? Este, de hecho De hecho Quería cambiar un perrito A cambio del traviesote este Pero pues no, oigan Ya le agarraron cariño Y pues no, no puedo hacer eso Entonces, bueno, manas Vámonos pues entonces Vámonos Aquí vengo Me pido Aquí vengo Ya fuimos a ver a Charmin Ah, me puse el salto Salto Aquí venimos Amigos Venimos de ver a Charmin Este, no les enseñé Ay, se me pasó Pero sí Ya lo fuimos a ver Está muy bien Bueno, pues a uno de mis perritos Charmin es uno de los perritos Que tuvo Megan Entonces fuimos a verlo Y bueno Están felices con el perrito Gracias a Dios Aquí traigo al otro Y el bucho ¿Eh? ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me puse el otro! Aquí traigo al otro perro Este Ay, me traje a pasear a botas Este No, veo que Charmin está muy bien La verdad sí lo extrañé mucho Creo que cada vez Cada vez que se ve un perrito Lo extraño Pero Charmin era especial Para mí Por eso Por eso vine a verlo Pero ya Ya voy a estar un poco más tranquila Y bueno No hemos comido Ya ven que no me dio chance De comer Fue ponerme las uñas O para tu vida Estuve muy ocupada Poniéndome las uñas Muy bien mamá Pues este No, yo llegando Yo hago de comer Por eso no hay problema Pero No sé Mi esposo A lo mejor se pone bello Estuve muy ocupada Haciéndome las uñas Vamos a Me estuve poniendo las uñas Y bueno Tenemos hambre Tengo hambre Me hace menos hambre Alisa viene aquí con nosotros Ya ven que la pasea A traer al trabajo Y mi esposo Se pegó Mi esposo Se pegó Se pegó Dice Se pegó Se pegó Y le invitamos Pero Pues aquí Ana Claro que sí Yo te invité Bueno Traemos hambre Entonces No sabemos Si vamos a llegar A comer a la casa O Vamos a comer A algún lado O Vamos a comer A algún ladito Por ahí Vamos a comer Vamos a comer Gracias por ver el video.